Que casco histórico tan bonito, que ciudad tan bonita, enhorabuena Felicidades Pues yo con estos musicazos Les voy a cantar una canción que ya no me pertenece Esta canción está colgando en tus manos Y se no fue coincidencia encontrarme contigo Cuando se me olvida el ritmo Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré Sabes que estoy Más que mi hijo me va a empezar Sabes que estoy ¡Vamos! 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 Más que mi killeta Dio canciones de cuatro cuartos Dio las fotos sonando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Si me recuerdas y tengo atrás